El perro, el mejor amigo del hombre, se ha convertido en el enemigo número uno del lobo. A través de la domesticación de esta especie, el hombre ha creado cientos de razas diferentes de perros. De acuerdo con sus necesidades y sus caprichos, el hombre ha desarrollado un proceso de domesticación que ha creado diferentes especies de acuerdo con sus funciones. Desgraciadamente, el perro es con frecuencia víctima del consumismo y son en muchas ocasiones abandonados al cabo de un tiempo. Al ser abandonados, los descendientes del lobo, una vez más, recuperan su libertad, aunque habiendo olvidado cómo comportarse en su anterior estado natural. Continúa dependiendo totalmente del hombre para la supervivencia y mantiene un contacto muy estrecho con los asentamientos humanos, aunque recuperando progresivamente su condición natural. Los perros abandonados no tardan en convertirse en perros salvajes. Es la ley de la naturaleza. Al no depender de su amo, escapa a todo tipo de disciplina. El resultado ha sido un ascenso vertiginoso del índice de natalidad, con más de 800.000 perros vagabundeando libremente por todo el país. 3.200 perros por cada lobo. Atender a una camada de siete perros no es nada fácil, particularmente para un perro abandonado, que difícilmente puede encontrar alimentos suficientes para él mismo. Estas escenas son inevitablemente conmovedoras y añaden a la situación una nota de ternura. De todos modos, ofrecer alimentos a estos perros no hace sino aumentar la población, así como crear nuevos problemas. El perro doméstico ha tenido siempre un valor puramente emocional y su función ecológica, una vez han recuperado su condición natural, no ha sido tenida en cuenta. Pero cuando los perros rompen todos sus vínculos con el hombre, se reagrupan en manadas, convirtiéndose en perros salvajes. Un nuevo e inesperado componente en nuestra ecología. El problema del perro salvaje ha alcanzado serias proporciones en Italia, con serias consecuencias de carácter económico, sanitario y medioambiental. La historia de Manchi es un excelente ejemplo que ilustra esta situación. Es una perra cruzada. Aunque su relación con las ovejas es buena, no se lleva tan bien con el pastor y abandona su trabajo con frecuencia para recorrer libremente las mesetas del sirente. Día tras día, su relación con el hombre va reduciéndose y sus pequeñas excursiones se convierten en largas ausencias. Un grupo de perros salvajes se ha instalado en una zona muy cercana. Manchi se siente atraída por ellos y los observa desde cierta distancia. Desde que han sido abandonados, los vínculos de estos animales con el hombre han ido perdiendo fuerza gradualmente, lo que les lleva a cortar todos esos vínculos con su anterior estilo de vida doméstico. Los instintos primordiales de su ancestro, el lobo, reaparecen y se hacen inmediatamente evidentes en la organización de una estructura social. Como un grupo de lobos, el comportamiento de los perros se rige por medio de una estructura social. Para un intruso es casi imposible ser aceptado sin más preámbulos por uno de estos grupos y los primeros intentos por parte de Manchi producen reacciones agresivas. Ella, sin embargo, no abandona. Su innata necesidad de formar parte de un grupo hace que persista en sus intentos. El otoño regresa a las montañas de Sirente. Manchi ya ha conseguido introducirse en el grupo. Siguiendola, descubrimos cómo consiguió ser aceptada. Debe haber atraído a uno de los machos del grupo y está ahora criando a una numerosa camada, como un lobo, en una guarida en el bosque. Estos cachorros, y muchos de los que se irán, no tendrán ningún recuerdo de los vínculos que les unieron al hombre y muy pocos sobrevivirán. Poco más del 5% se convertirán en auténticos perros salvajes. Hay miles de historias como la de Manchi. De los muchos perros abandonados, vagabundeando e incontrolados a través de nuestras tierras, el 10%, aproximadamente 80.000 animales, son salvajes y parece no haber manera de detenerlos. Esta enorme población, en constante expansión, produce a muchos perros feroces. La información recopilada ha conducido a sorprendentes conclusiones sobre sus actividades. Durante el día, los grupos permanecen escondidos en los bosques, alejados de las ciudades, desplazándose sólo cuando la oscuridad les protege. En todos los aspectos de sus vidas se parecen ahora a los lobos, pero disponen de una gran ventaja. El hombre apenas se inmuta por sus acciones. Del mismo modo que los lobos, su principal fuente de alimentos es la basura. La competición por la comida entre los perros y los lobos no es directa. Los desechos humanos constituyen una fuente de alimentos casi inagotable. Sin embargo, el hombre permite inconscientemente a los perros una mayor movilidad, ventaja que se les niega a los lobos, e ignora el hecho de que esos perros podrían rápidamente convertirse en un vehículo para la transmisión de enfermedades peligrosas. ¡Suscríbete al canal! De todos modos, los efectos de la domesticación han dejado rasgos imborrables en su conducta. Estos animales seguirán comportándose como eternos jóvenes, sin ser nunca realmente capaces de juzgar su propia fuerza e incapaces de conocer los secretos de la caza. Aunque algunos han recuperado su libertad, no han logrado desarrollar con eficacia su ancestral instinto de predato. Se acercan al ganado en un estridente frenesí, como si se tratara de un juego, incapaces de organizar un ataque coordinado en grupo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las ovejas se dispersan presas del pánico cuando éstos las atacan. Esta reacción excita aún más el instinto depredador de los perros y la caza puede ser una carnicería. Pero el lobo es el único y auténtico símbolo del mal, mientras que el perro sigue siendo el mejor amigo del hombre. Como siempre, el lobo acaba siendo culpado por el daño causado por el perro e inevitablemente tiene que pagar el precio. 3 de septiembre de 1985. Los perros salvajes son un clásico ejemplo de desequilibrio ecológico. No sólo infringen los límites del nicho ecológico y las fuentes de alimentos reservados al lobo, sino que constituyen una seria amenaza para su identidad genética. Un encuentro entre una loba en celo y un perro salvaje puede fácilmente conducir al apareamiento. En tales ocasiones, el lobo aceptará como compañera a un animal al que en otras circunstancias consideraría como a un enemigo. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.